BASE NAVAL DE SAN FRANCISCO ¿Quieres levantar mi casa o la tuya? La mía, admirante Corbett. Me dejarás en la puerta. Y no me vayas a tirar al mar, por favor. Solo he tomado una copita. No lo parece por tu forma de conducir. Buenas noches, don. Good. ¿Una última copa? No llegarás a tu casa. ¿Café? De acuerdo. No llegarás a tu casa. Don. Exageras el número de la seducción. Creo que basta ya. No he conseguido nada aún. Lo intentaremos en otro momento. Bébete el café y a casa. Ambos tenemos que estar en la oficina a las siete de la mañana. Yo hablo de Tarzan y Jane. ¿Por qué me hablas del trabajo? Vamos, don. Bébete todo el café. ¿Sabes qué te pasa? ¿Sabes qué te pasa? Sigues colada por Harley. Si aún estuviese colada por Harley, no nos habríamos separado así de fácil. En ese caso, ¿por qué no me quedo a pasar la noche? Porque no te he invitado. Con eso no vas a conseguir nada. Soy irresistible. Admítelo. Bailamos un poquito. Venga. Don, por favor. Olvídate de la marina. Tú me deseas. Te irás a casa exactamente dentro de tres minutos. Seguridad, teniente Brownell. Calvete, vamos para allá. Harris, deprisa. Tuve que dispararle. No hubo otra elección. Está muerto. Mac, estás guapísimo. No está mal para un viejo lobo de mar. Sobre todo uno que no se acerca al agua. Comisario, le tira un poco del fondillo. A partir de hoy, Mac está en activo. Bueno, si los Estados Unidos le aceptan por dos semanas, yo también puedo. Yo abriré. Carece de patriotismo. Por completo. Además, no te tira del fondillo. Hola, el almirante Nelson saldrá enseguida. ¿Quiere café? Gracias, pero no creo que tengamos tiempo. ¡Tachán! ¿Qué le parece? ¡Ay, guau! ¡Fantástico, señor! Gracias. ¿No le estará haciendo la pelota, sargento? Bueno, Sally. Ya está. Te echaré de menos. Ni que se fuera a la guerra. Le verá esta misma noche. Ese es el asunto, Mildred. Penetra en un nuevo y extraño mundo. A 30 minutos de camino y va allí dos semanas todos los años. Es una base naval, Mildred. Servicio activo. Pues eso. Sentado tras la mesa de un despacho. Nada que ver con el resto del año que se lo pasa sentado tras la mesa de un despacho. No hay ni una pizca de romanticismo en su alma, Mildred. Las de la brigada de la escoba, comandante comisario, tenemos un punto de vista más práctico. Vamos, Charlie. Divértete. Adiós. A ver dónde echa el ancla, almirante. Se acumularán los asuntos pendientes mientras yo no esté. ¿Por qué no hacer alguna chapuza que otra, señor? Venirá al despacho un par de veces. Ser comisario de policía y oficial de la marina va contra la ley. Entonces tendrán que esperar a que vuelva, señor. Podríamos almorzar juntos de vez en cuando. La ley no dice nada acerca de dos viejos amigos que hablan de sus cosas. Muy bien, señor. La ley no dice nada acerca de dos viejos amigos que hablan de sus cosas. Cuestión de ley. Comandante Macmillan, vengo a presentarme. Oh, sí, señor. El capitán está, él no está, pero le esperaba. Si va por el pasillo, tercera puerta a la izquierda. El comandante Campbell se ocupará de usted. Gracias. ¿Comandante Macmillan? Sí. Soy el suboficial Bell. Seré su ayudante las próximas dos semanas. Buenos días. ¿Le llevo sus maletas? Sí, gracias. ¿Cómo le gusta el café, señor? Pues solo y bastante fuerte. ¿Comandante Campbell? ¿Comandante Campbell? Mi nombre es Macmillan. El conocidísimo comisario de policía, ¿no es cierto? No durante estas dos semanas. Esto debe ser muy enojoso para usted, comisario. Abandonar su imperio policial. Sobreviviré. No le caen muy bien los policías, ¿verdad? No me importan los policías, comisario. Son los oficiales de la reserva los que me aburren muchísimo. Comandante Campbell. Eso es ridículo, Tybel. Se ocupa de una ANA de 37 días. Leas el 601 barra 6R y llévele a Consejo de Guerra a su marísimo. ¿Aún recuerda nuestra terminología naval? ANA. Ausencia no autorizada. Comandante Macmillan. El Capitán Stiles ha vuelto a su despacho y desea verle. Gracias. Adelante. Capitán. Mac, cuánto me alegro de verte. ¿Ya ha pasado un año? Eso mismo pensaba yo, Capitán. Me alegro de verte. Toma, siento. ¿Cómo va todo por el exterior? Bueno, todavía hay más buenos que malos. Nos mantenemos. Lo mismo aquí. La actividad y la calma se suceden como las olas. ¿Tendrá que ver con las mareas? Mac, estas llamadas al deber te aburrirán. ¿Qué tal algo importante para variar? Me encantaría. Hace tiempo que no empleo la práctica legal. Así me gusta. Quiero que seas letrado de la defensa. Asesinato en segundo grado. ¿Lo dices en serio? La acusada se llama Catherine Boone, es teniente. Sí, es en serio. Según ella, un teniente llamado Donald Corbett intentó violarla. La teniente Boone le rechazó, sacó una pistola y le disparó. Te necesito. Bueno, Stiles, te lo agradezco, pero hace doce años que no me pongo frente a un jurado. Mac, no tengo a nadie más. ¿No hay ni un solo oficial de reserva? Media docena de chicos inteligentes. Algunos de ellos eran amigos del difunto. Otros demasiado verdes para un caso así. ¿Qué puedo hacer, Mac? La pregunta es, ¿seré yo mejor? Llevas mucho tiempo sin actuar, es cierto, pero lo que son conocimientos legales no te falta. Eso mismo decía mi mujer esta mañana. No pretendo que seas el hombre ideal para este trabajo, pero sucede que eres el mejor de todos los que dispongo. Capitán, perdone. Le he pasado a Moore el artículo 23 sobre Vincent. Lo va a necesitar. Hablaré con él después del almuerzo. ¿Se conocen ustedes? Nos hemos presentado. Capitán, hablaste de la falta de oficiales experimentados. Para mí el comandante Campbell es el más cualificado. Es aún más que eso, comandante. Vas a tenerle frente a ti. ¿Acusador? Campbell será el fiscal y tú la defensa. ¿Comandante? Te lo pondrá muy difícil. Es uno de los mejores. Ah, por cierto, le dije a la teniente Boone que pasarías esta tarde por su casa. Será mejor que estudies esto antes. No quería irse. Se volvía agresivo. Desagradable. No podía creer que fuese la misma persona. Dijo que le había engatusado toda la noche y que ya no aguantaba más. Y empezó a golpearme. Rasgándome el vestido. Me tiró contra la mesa. Dijo que... Si yo no cooperaba, la cosa iría en serio. No recuerdo cómo ocurrió. Debí buscar en un cajón. Pero de pronto la pistola estaba en mis manos. Sé que yo no quería disparar. Solo asustarle. Pero él no dejaba. Y la pistola... Se disparó. Esa no era mi intención, comandante. ¿Por qué ocurrió? ¿Y se bien tenía otra elección? No lo creo. Tenemos que convencer al tribunal. A ver. Usted y Corbeck trabajaban juntos en suministros. Eran amigos, pero no salieron juntos hasta semanas después de su separación del comandante Boone. Sí. ¿Cómo era el teniente Corbeck? Cordial, extrovertido. Decía las cosas más provocativas de tal forma que siempre sonaban a broma. Era un hombre con un gran sentido del humor. Muy simpático. ¿Cómo se comportó esa noche? ¿Fue diferente? No, como siempre. No se puede decir que fuera un hombre muy sutil. No dejaba de decirme que terminaríamos pasando la noche juntos. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿La molestaba físicamente? A su manera. Siempre me estaba molestando y yo quitándome sus manos de encima. Pero así era, don. Yo no le tomaba en serio. Verá, no quiero parecerle frío. Pero no podemos basar la defensa en el carácter del teniente. Debo advertirle que llevo 12 años sin practicar la abogacía y tiene derecho a contratar a un abogado civil o a pedir asesoramiento de la marina o de cualquier otra rama militar. Eso me lo explicó el Capitán Stiles. Le dije que quería hablar con usted antes de decidirme a tomar una decisión. Lo he hecho. Si usted me acepta. Bueno, estamos entonces juntos. Y ahora, teniente, si me disculpa, tengo que ponerme al día en muchas cosas. Llámeme Kit. Y gracias, señor. Adiós, Kit. ¿Qué más puedo decirte sino que tengo un susto de muerte? Contrariamente a lo que se piensa por ahí, la defensa propia no es una licencia para matar. Según la ley, la víctima potencial debe emplear la fuerza dadas las circunstancias y deberé demostrar que si no le hubiese matado habría sido violada y tendré que emplearme a fondo. Mi oponente, el señor Campbell, es muy agudo. Es fabuloso. Todo es absolutamente fabuloso. Es la oportunidad de tu vida. ¿De veras? Este caso volverá a hacer de ti un abogado. Un abogado en activo. ¿Cuántas veces habrás dado vueltas en la cama preguntándote si hiciste bien en dejar el derecho para hacerte comisario? Una vez, cuando aquel empacho en el baile de la policía. La ley es algo puro. Serás el hombre más feliz de este mundo. Me gusta ser comisario de policía. Max, serás la nueva sensación de los tribunales. A cientos vendrán a ti. Tendrás que rechazarles en la puerta. Sally, es casi seguro que pierda el caso por un porcentaje de 20 a 80. Qué ridiculez. Ganarás tan solo con tu alegato final. Estoy segura. El más genial de este Emilio Zora. Pues... Volveré allí a escribirlo. ¿Cómo no vienes a casa? Tengo que estudiar hasta la madrugada. ¿Y cómo voy a dormirme sin tus pies fríos en mi espalda? Mildred te echará una mano. Genial. Ah. Mañana por la mañana quiero que veas al sargento Enright y le enseñes esta lista. Jack Portre, Gina Davis. ¿Quiénes son? Posibles testigos de la defensa. Jack Portre en particular. Mira, también trabaja en la marina. Pero no pone su rango. Es civil. Gina Davis es su novia. Los cuatro estaban juntos la noche del crimen. ¿Y han desaparecido? Están por ahí, de acampada unos días. Tú solo tienes que darle esto a Enright. De acuerdo. ¿Lista? Uh-huh. ¿Verdad? Gracias. ¿Fuerte, señor? A estas alturas nada es bastante fuerte. No necesita café. Necesita dormir. Lo que necesito es pensar como el teniente Corbeth. Como un hombre tan simpático acaba intentando violar a alguien. Quiero hablar con usted, comandante. Estaré afuera, si me necesita. Se ha metido usted en un buen lío. ¿Por qué seguir? ¿Cuál es su idea? Admitámoslo, comandante. Sus argumentos son flojos. La chica provocó la seducción. ¿Dónde está la defensa propia? Eso es demagogia. ¿Ha venido a hacer un trato? No, no. Eso es asunto de la defensa. Yo solo debo encauzarlo a la autoridad competente. Pero si quiere ver reducida la acusación a la de homicidio, yo estaría dispuesto a cooperar. Solo tiene que declarar la culpable. ¿Es todo? Le caería en cinco años y la expulsión. Y usted quedaría libre. Ella pasaría cinco años en prisión y la echarían del cuerpo. Yo conservaría mi orgullo y usted tendría el caso en bandeja de plata. Es usted excesivamente generosa. Mi postura es la más fuerte. Yo la considero presuntuosa, comandante. Hablaré con ella y que decida. Pero si me hace caso, dirá que no. Como guste, comandante. Si quiere mi consejo, yo diría que no. Tal vez. Deba aceptarlo. Muy bien si hubiera habido alevosía. Pero fue en defensa propia. Debo ser víctima del pánico. No reaccione a las tácticas de Campbell. Vil intimidación. No. Escuche, Kid. No será fácil, pero demostraremos que Corbett la atacó sin provocación y puso su vida en peligro. ¿De acuerdo? Me parece que es Carly, comandante. ¿Le importa? Yo... ¿Sí? Ah, sí, comandante. Soy Stuart McMillan, su defensor. Bueno, es que... ahora... ahora está ocupada. Yo se lo diré, descuide. Adiós. Debiera hablar usted con él. Porque... con separación o sin ella, está preocupado. Aún no puedo... verle ni hablarle. Me siento tan torpe para todo. Estaré en mi despacho si me necesita. Comandante. Sí. Sí. Gracias por todo. Adiós, Kid. Ah, otro café. Gracias. He vuelto a intentarlo, señor. Sin respuesta. Dentro de unas horas estaré ante el tribunal y mi esposa y mi asistente han desaparecido. Tal vez han salido de compras temprano, señor. La señora McMillan nunca se levanta al amanecer. Despacho del comandante McMillan. Entendido, gracias. Hora confirmada, señor. El tribunal se reúne a las diez. 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 Disculpe, disculpe, disculpe. Comisario, hola, me tomé el día libre, no quería perderme esto. Charlie, ¿qué averiguó sobre Porter? ¿Porter? Jack Porter, iba a ayudarme a localizar a Porter y a su amiga Gina Davis para el juicio. Lo siento, es la primera vez que oigo hablar de ello. ¿Sully no contactó con usted? No, señor. Ah, ya sé, se han ido por su cuenta. ¡Sully y Mildred! ¡En pie! El tribunal empieza la sesión. Este tribunal empieza la sesión. Muy bien, Ketlow, ¿de qué se trata? La acusada se saltó un stop en el extremo norte del puente Topkin, señoría. Señora Sully McMillan. ¿Qué alega usted? Inocente, señoría. Pague los dos dólares, querida. ¿Quién es? Una testigo ocular de la presunta infracción, señoría. ¿Qué? Venía en el coche, señoría. Oh. Señoría, si ya se me permite iniciar mi alegato. Aquí no se enjuicia a un simple ciudadano, sino a todo un sistema legal. Señora McMillan, pague los dos dólares. El Ministerio Fiscal basa su impugnación en la señal de stop del extremo norte del puente Tomkins. ¿Es sustancialmente correcto? Sustancialmente. ¿Por qué retorcido razonamiento este desinformado funcionario público justifica mi detención cuando no existe ningún stop en el extremo norte del puente Tomkins? Está loca, señoría. Pague la multa, pague la multa. ¡Pague la multa, señoría! Eso es libelo. De ser algo, señora McMillan sería calumnia, lo cual no es. Y no estamos aquí para eso. ¿Estás seguro sobre esa señal? Yo la clavé el invierno pasado, señoría. Pues hizo usted una triste chapuza, porque ahora no está allí. Regis, ¿aún tienes esa horrible moto con el escape recortado? Sí, señor. Te nombro enviado especial para inspeccionar dicha señal. Sí, señor. Señora McMillan, ¿las dos son de San Francisco? Sí, señoría. Se han desviado un poco de su camino. Sí, señoría. ¿De vacaciones? En realidad, señoría, buscamos a alguien. Tal vez usted podría ayudarnos. Un hombre llamado Jack Porter. Va con su amiguita, señoría. Ya me comprende. Gina Davis. Creí que estaban casados. ¿Les conoce? Podría ayudarnos a encontrarles. Es muy importante. Claro, están en la tienda de comestibles. Ese jeep de ahí afuera es de Porter. A decir verdad, ahora salen de allí. Señoría, ¿podría hablarles un momento? Supongo que sí. Señor Porter, Jack Porter. Sí. ¿Podría hablar un momento con usted? Sí, claro. Hola, me llamo Sally McMillan. Les buscaba a los dos. ¿Saben lo de Don Corbett? ¿Corbett? ¿Qué le pasa? Ha muerto. Oiga, tengo que volver dentro. Mañana volveremos a San Francisco. Dígale a su marido que colaboraremos gustosamente. Él sabrá agradecérselo. Gracias. Y a usted, señoría. Muy bien, enviado especial que has descubierto. Como dijo la señora, señoría, el sheriff debió usar clavos más grandes. ¿De dónde lo ha sacado? Estaba en la orilla del río, sheriff. Debió caerse del poste que está al final del puente. Dámelo. Caso concluido. Vámonos antes de que nos apedreen. ¿Es esta la pistola, teniente? Sí, señor. Estaba en el suelo, junto al cuerpo del fallecido. Que conste en acta que el testigo ha identificado la prueba número uno de la acusación. Teniente Brownell. Volvamos a la llamada que usted recibió. ¿Podría describirnos el tono de voz de la encausada? Era un tono monótono, señor. ¿No era excitado o irracional? No, señor. ¿Sería apropiado describir la voz de la encausada como... ...tranquila? Sí, señor. No tengo más preguntas. Su turno, comandante. Teniente Brownell. ¿Después de entrar en casa de la teniente Boone, aquella noche habló usted con ella? Sí, señor, lo hice. ¿Podría describirnos su tono de voz, entonces? Pues lo mismo que su aspecto. Algo perplejo. ¿Diría usted monótono? Sí, señor. Creo que sí. ¿Mascullaba las palabras? No, señor. ¿Describiría la voz de la teniente Boone como tranquila? Sí, señor. Yo diría que sí. ¿La misma voz tranquila y racional que oyó por teléfono? Sí, señor. También describió su aspecto al hablar con ella en persona como asustada. ¿Es correcto? Sí, señor. Luego, en su opinión, su voz sonó asustada cuando le llamó al despacho de seguridad. ¿Es correcto? Creo que sí, señor. Gracias, teniente. Nada más. ¡Qué hermosura! Así habla un buen abogado. Perdón, señorita. Cuando hablé de hermosura no me refería a la suya, sino a aquel. No es que usted no sea... Perdón, perdón. Señor Selig, ¿es usted el gerente del club de oficiales en esta base? Sí, señor. Lo soy. ¿Trabajaba en el club la noche en que murió el teniente Corbett? Trabajaba. ¿Vio al teniente Corbett y a la teniente Boone aquella noche? Sí, señor. Estaban allí. ¿Qué actitud había entre ellos? ¿Casual? ¿Indiferente? Todo menos eso. La forma en que bailaban, muy juntos. Para mí, que era algo sonrojante. Algo más sobre la teniente Boone y el teniente Corbett. ¿Qué atrajeron a su atención, señor Selig? Bueno, en una ocasión salieron de la pista de baile y fueron a un rincón oscuro. A besarse. ¿Un beso fraternal? Todo menos eso. Bueno, yo lo llamaría pornográfico. ¿Apasionado? Sí. Señor Selig, ¿fue posible que el teniente Corbett forzara a la teniente Boone fuera de la pista? ¿Imponiéndole su voluntad? No, señor. Por lo que pude ver, la señora daba tanto como recibía. ¿Fueron más allá de un beso? No allí mismo, pero tal y como yo lo veo, un beso así en público significa hasta el fin en privado. Protesto, señoría. Al lugar. El testigo se limitará a responder a las preguntas. Su turno, comandante. Señor Selig, ¿está usted casado? Sí, señor. Antes de casarse, supongo que cortejaría a más de una chica. Sí, señor. ¿Besó alguna de aquellas jovencitas? Sí, señor. ¿Apasionadamente? Sí, señor. ¿Pornográficamente? Sí, señor. Creo que sí. ¿Y tuvo relaciones con cada una de esas pornográficas, señoritas? Protesto, señoría. Improcedente. Las actividades sexuales premaritales del testigo no proceden en este caso. Señoría, el testigo ha inferido que la participación de la encausada en un beso constituyó una invitación a la seducción. Quisiera demostrar lo contrario. No al lugar. Señor Selig, ¿tuvo relaciones con todas aquellas señoritas? No, señor. ¿No es posible entonces que la encausada, como algunas de sus amigas, estuviera dispuesta a participar en un beso pornográfico sin invitar a su compañero a llegar hasta el fin? Supongo que sí. ¿Podría hablar un poco más alto, señor? Supongo que sí. Gracias. Come muy poco, señor. Ya. No tengo apetito. ¿A causa del juicio? Pues usted lo hace muy bien. Yo lo encuentro fantástico. Es el comienzo del primer tiempo, sin tanteo. Solo escaramuzas de ambas partes. Pero ellos tienen al campeón. ¡Comandante! ¡Comandante! Su esposa al teléfono. Venga. ¿Dónde está? Es conferencia, señor. Oí cómo caían las monedas. Sully, ¿dónde estás? Mark, tengo para ti unas noticias fenomenales. ¿Está Milded contigo? Claro. ¿Estáis bien? Estamos bien. Te dije que Enraith buscara a Porter. Esa es la buena noticia. Encontramos a Jack Porter y Gina Davis. Regresarán allí mañana mismo. Ya. ¿Y la mala noticia? ¿La mala? ¿La mala noticia? Bueno, sí. Si es que a la embrague se le puede considerar mala noticia. Muy mala. Una cosita de nada. Aquí en el taller me dicen que lo dejarán como nuevo. Y por poco dinero. ¿Cuánto? 275 dólares. ¿Tiempo? Pues según dice el mecánico, un par de días. ¿Dónde estás? Vinimos por una carretera de segunda. Estamos en un pueblecito monísimo. A una hora de San Francisco. Solo que... No hay autobuses hasta mañana por la mañana. Bien, dame las señas. Alguien pasará a recogeros. Capitán Emerson, usted cenó en el club de oficiales la noche en que murió el teniente Corbett. ¿Es eso correcto? Lo es. La teniente Boone y el fallecido teniente Corbett se hallaban en una mesa vecina con otra pareja. ¿Es correcto? Lo es. Señor, ¿podría describirnos la conducta de la teniente Boone aquella noche? Indiscreta sería una palabra suave. Luego, en su opinión, ¿diría que la teniente Boone hizo gala de un comportamiento disoluto? Lo diría. Su conducta era impropia de un oficial de la marina. Gracias, capitán. No hay más preguntas. Capitán Emerson, usted ha condenado la conducta de la teniente Boone aquella noche, pero no le oí mencionar al teniente Corbett. ¿Es que para eso no hacen falta dos? Un hombre responde a las insinuaciones de una mujer, comandante. Es decir, ¿que no pudo ser a la inversa? Un oficial de la marina no se comportaría así en público a menos que fuese incitado, comandante. Señor, la teniente Boone también es oficial de la marina. Pero es una mujer. Ah, ya le comprendo. No puede evitar ser primero una mujer y luego un oficial. Si quiere decirlo de esa forma, sí. Gracias, señor. ¿Eso es todo? Sí, sí. ¿Amistosos? Se les veía mucho más que amistosos. Yo servía la mesa donde estaban, así que no me perdí nada. Diría que la teniente Boone y el teniente Corbett no ocultaron sus efusiones. Parecían dos cachorrillos. Las manos de Corbett no paraban y la señora no parecía oponer mucha resistencia. En el transcurso de la noche, mientras usted servía las bebidas, ¿pudo escuchar parte de su conversación? Sí, así fue. ¿Qué pudo escuchar, señorita Farrell? En un momento oí decir al teniente Corbett, vámonos de aquí, cojamos una habitación y encerrémonos un par de días. ¿Pudo escuchar la reacción de la teniente Boone? Desde luego. Dijo, ¿para qué gastar dinero, don? ¿Por qué no te mudas a mi casa? Gracias, señorita Farrell. Su turno, comandante. Señorita Farrell, ¿ha recibido proposiciones alguna vez? Una o dos veces. ¿Abiertamente? Pues, no estoy segura a qué clase de proposiciones se refiere. A esas que nadie toma en serio. Por ejemplo, uno de sus clientes le sugiere escaparse con él a los mares del sur. Usted sabe que es casado y bromea. ¿Esas proposiciones abiertas le son familiares? Desde luego. ¿Le ofenden? No, no me ofenden. ¿Le fastidian? No. Pero usted les llamaba al orden. No se trata de llamarles al orden, porque para empezar, aquello no iba en serio. Y sigue la broma. Alguien dice, Terry, huyamos a los mares del sur y usted responde, ¿cuándo nos vamos? ¿Es así? Más o menos. Sarcasmo amistoso. Sí. Señorita Farrell, cuando el teniente Corbett sugirió alquilar una habitación por unos días y la teniente Boone respondió, ¿para qué gastar dinero? ¿Por qué no te mudas a mi casa? No respondía de hecho con amistoso sarcasmo a una abierta proposición. Pero era distinto, ella... Gracias, señorita Farrell. No más preguntas. Abandone el estrado, señorita Farrell. Se hace tarde. El tribunal descansará hasta mañana. Hasta mañana, Kit. Estuve en los últimos minutos, señor. Estuvo usted muy bien. Ha logrado preocuparle. Sí. Le preocupo tanto como a un tiburón. Pronto se abalanzará y me dejará hecho trizas. Teniente Riz. Usted y el teniente Corbett salieron juntos con chicas en tres ocasiones distintas, ¿es así? Así es. ¿Observó alguna vez personalmente al teniente Corbett insinuarse a alguna de aquellas señoritas? Pues... sí. ¿Detectó algo peligroso en esas insinuaciones las acciones de un psicópata sexual? Protesto, señoría. El testigo no está cualificado para discutir los aspectos psicológicos del teniente Corbett. Al lugar. ¿Cómo reaccionaban las mujeres ante el teniente Corbett? Les caía bien. Oh. ¿Acaso no temían por su integridad física? No. Gracias, teniente. Teniente Riz, usted ha mencionado que salió con el teniente Corbett en varias ocasiones, ¿es así? Sí, señor. ¿Y al teniente Corbett le acompañaba la misma chica en cada ocasión? No, señor. Salió con la misma en dos de aquellas ocasiones. ¿Solo dos chicas diferentes en total? Sí, señor. ¿Las conocía bien? Bastante bien, señor. ¿Cómo para tener relaciones? Protesto, señoría. No viene al caso. Señoría, el letrado acusador se anticipó a la defensa. Fue él quien trajo a colación las apetencias sexuales de la encausada. Ahora me niega el derecho a interrogar sobre algo de su propia aportación. No ha lugar. El testigo contestará a la pregunta. Señor Riz. Sí, señor. Creo que mantenía relaciones con ellas. ¿Él se lo dijo? Sí, señor. Señor Riz. Antes indicó que las jovencitas que salían con el teniente Corbett estaban a gusto con él. Que no temían por su integridad física, ¿es cierto? Sí, señor. ¿Por qué iban a asustarse de las insinuaciones sexuales del teniente Corbett cuando ya habían frecuentado su intimidad? Yo... no lo sé, señor. Gracias, teniente Riz. No más preguntas. Con la venia del tribunal, este ministerio llama a Joan Nelson al estrado. Protesto, señoría. La defensa no ha sido notificada de este testigo de la acusación. Señor Campbell. Solo recientemente este ministerio aseguró la presencia de este testigo. Las notificaciones fueron enviadas al letrado de la defensa ayer por la tarde. Solo puedo conjeturar que su conducción ha sido retrasada. O que confiaba en que la testigo se aceptaría sin impedimentos. ¿Acaso el defensor me llama mentiroso? Ya está bien, caballeros. Dirijan sus réplicas al tribunal, no uno al otro. Dada la circunstancia, se suspende el juicio hasta que el letrado de la defensa haya examinado adecuadamente al testigo. En pie. Intentó jugártela, ¿a que sí? Estoy más enfadado conmigo mismo. No pude localizar a Joan Nelson y el sí. Perdonadme. Me gustaba, don. Me gustaba mucho. No llegamos a conocernos muy bien. Solo unos meses. Pero presentí que nuestras relaciones podían convertirse en algo más sólido. Ahora muerto. Aún no puedo creerlo. Señorita Nelson, ¿el comandante Campbell la ha aleccionado de alguna manera? ¿A leccionarme? No sé a qué se refiere. ¿Ha examinado con usted ciertas preguntas y sus posibles respuestas como testigo? Excepto unos momentos esta mañana, el único contacto que he tenido con el comandante ha sido por teléfono. Cuando él me localizó en el este me pidió que viniese al juicio. Bien, gracias, señorita Nelson. Usted salió unas cuantas veces con el teniente Corbett. ¿Es eso cierto, señorita Nelson? Sí, es cierto. ¿Qué hicieron en esas ocasiones? Fuimos al cine una o dos veces. Cenamos fuera, ese tipo de cosas. ¿Mantenían usted y el teniente Corbett una relación afectiva, señorita Nelson? Pues, supongo que fuimos normalmente afectivos mientras estuvimos saliendo juntos. ¿Se cogían de la mano? Sí. ¿Se besaban? ¿Se abrazaban, se acariciaban de vez en cuando? Sí. ¿Era el teniente Corbett un compañero agresivo, señorita Nelson? Pues sí, pero no en plan serio. ¿Podría explicarnos eso? Don, el teniente Corbett era de esa clase de personas que enseguida intiman con la gente. Supongo que las cosas que decía y hacía podían parecer un poco alarmantes viniendo de otra persona, pero viniendo de Don, se aceptaban. Y siendo el teniente Corbett tal y como era, supongo que más de una vez le hizo proposiciones, la primera noche que se conocieron. Sí, señor, las hizo. ¿Las aceptó, señorita Nelson? No. ¿No le animó en absoluto? No. ¿Usted y el teniente Corbett mantuvieron relaciones? No las mantuvimos. ¿Por qué no? Porque no quise yo. ¿Rechazó sus insinuaciones? Sí, así fue. ¿Intenta decirme que ni una sola vez consiguió llevarla a una situación comprometida? No. Señorita Nelson, trata de decirle a este tribunal que el mismo hombre que se le insinuó en incontables ocasiones, a lo largo de muchas noches, ni una sola vez consiguió imponer sobre usted su voluntad. No. Gracias, señorita Nelson. Su turno, comandante. No hay preguntas. No creo que hayamos quedado muy bien, ¿eh? Si lo hubiera interrogado, habríamos quedado peor. Señoría, este ministerio ha terminado. Muy bien. Creo que es bastante por hoy. El tribunal queda en suspenso hasta mañana por la mañana a las ocho horas. ¿Pescado frito y pizza a un restaurante? Mildred dice que es bueno. Bueno, hablando de Mildred, ella y el sargento Henry llegarán de un momento a otro. Ah, gracias. Lo necesitaba. Estás muy deprimido. Hoy me dieron una paliza. Lo sé, Joan Nelson. Campbell la utilizó como una trampa. Lo vi vería. Eso ha sido hoy. Mañana cuando empieces tu defensa le aplastarás como un tanque. Menudo tanque. ¿Cómo demuestro defensa propia? Creo recordar que basta con la duda razonable. Ellos tendrán que demostrar el asesinato. Gracias, fiel admiradora. Debo irme. Luego tomaré un sándwich. Magno. Feliz aniversario. Eres genial. A pesar de todo, te has acordado de nuestro aniversario. Lo recordaría a pesar de todo, ¿no es cierto, comisario? Es genial. Siéntese. Deme eso. Creo que yo debería irme ya. Tengo mucho... Comisario, usted se va a sentar ahí mismo hasta que esta pequeña celebración haya terminado. Con permiso. Comandante Boone, usted y su esposa estuvieron casados cinco años antes de su separación. ¿Es eso correcto? Es correcto. ¿Describiría a su esposa como a una persona a la que le gustaba salir, a cenar, a bailar, a fiestas? Todo lo contrario, Keith era hogareña. Le gustaba estar en casa. ¿Se inclinaba por la bebida? Apenas bebía. En ocasiones tomaba una o dos copas. ¿Describiría el carácter de su mujer como ejemplar? Sin la menor duda. ¿De qué reputación gozaba en la comunidad? No sé de nadie que dijese nada en contra suya. Ella era y es una persona sincera y decente. Gracias, comandante. Su turno. Comandante, usted y su mujer llevan separados dos meses. ¿Es eso correcto? Es correcto. ¿Cuál fue la causa de su separación, señor? Protesto, señoría. La pregunta del fiscal excede del marco de un examen directo. No ha lugar. ¿Por qué se separaron usted y su mujer, comandante? No nos llevábamos bien. ¿Podría ser más específico? Ella quería permanecer en la marina y yo la quería en casa. ¿Fue este un conflicto de reciente aparición, comandante? No. Lo habíamos tratado desde el día de la boda. Usted trabaja en suministros, ¿no es cierto? Lo es. Lo mismo que su esposa. Sí. El teniente Corbett también estaba destinado en suministros. Sí. ¿No es cierto, comandante, que su esposa y el teniente Corbett... ...trabajaban bastante juntos? Eso creo. La... ...cronología de la situación se me antoja sugestiva, comandante. Durante... ...cinco años... ...usted y su mujer permanecen juntos. A pesar de un conflicto de intereses sobre si ella debía o no retirarse de la marina. Hace tres meses, el teniente Corbett llegó a esta base y fue destinado en suministros donde su trabajo le mantuvo en estrecho contacto con su mujer. Hace dos meses, usted y su mujer deciden separarse. ¿No es cierto que las crecientes relaciones entre su esposa y el teniente Corbett contribuyeron a esa situación y divorcio? Eso es mentira. ¿No es cierto, comandante Boone, que su mujer había establecido una relación romántica con el teniente Corbett... ...semanas antes de matarle? No. No más preguntas. Conozco a Kitbun. Esa noche estaba distinta. Quiero decir que Kit es una persona muy discreta, de una enorme dignidad. Así que actuaría de esa forma por un motivo muy especial. ¿Se refiere a algún disgusto? Sí, señor. Así lo creo. ¿Tiene idea de qué podía ser? Sí, señor. Pienso que su disgusto por la separación del comandante Boone. Pero ya llevaban separados varios meses. ¿Por qué iban a estar disgustados esa noche? Debió ser un mal momento. Han sido meses muy duros para Kit. Al dejar el club de oficiales esa noche, la teniente Boone y el teniente Corbett... ...¿le acompañaron a usted y a la señorita Davis a su casa? Sí, señor. ¿Cuál fue la conducta de ella? ¿Siguió siendo animada? No. Cuando llegamos a nuestra casa, estaba muy tranquila. ¿Parecía estar ebria? No, señor. ¿Cuál fue su actitud hacia el teniente? Pues... fría. Dominando la situación, la misma Kit de siempre. ¿Cuánto tiempo permanecieron en su casa, señor Porter? Veamos. Se dieron un chapuzón mientras yo hacía las maletas. Estuvieron así como una hora. Gracias, señor Porter. No más preguntas. Su turno, comandante. Señor Porter... ...¿Usted y la señorita Davis no están casados? No. Sin embargo, la señorita Davis comparte la residencia con usted, ¿no es así? Sí. ¿Cuánto tiempo ha vivido en ese estado, señor Porter? Protesto. No viene al caso. Al lugar. Señor Porter... ¿Usted cree que las noches son frías en esta época del año? Sí, yo diría que sí. Pero sus invitados se dieron un chapuzón nocturno en su piscina. ¿Trajeron patines de hielo? Es una piscina climatizada. Oh. ¿Entonces llevarían sus bañadores? Creo que no. ¿No? Usted y la señorita Davis les prestarían los suyos, ¿no es así? Ah... Me parece que no. Señor Porter... ¿Usted vio a la teniente Boone y al teniente Corbett en la piscina, sí o no? Sí. ¿Estaban o no estaban decentemente cubiertos? No me acuerdo. ¿No se acuerda? No. ¿No recuerda si sus ropas estaban empapadas cuando se marcharon de su casa, señor Porter? No. Porque de hecho... se bañaban desnudos, ¿no fue así, señor Porter? No lo sé. En realidad... a la encausada tanto le dio bañarse desnuda con el teniente Corbett... como dejar que él pasase la noche con ella en su propia casa. Protesto. No a lugar. Kit. Kit. Discúlpenos. ¿Qué pasó en aquella piscina? ¿Se bañó desnuda? Sí. Pero no pasó nada. Nos quitamos la ropa para bañarnos. Pero no quiere decir que hiciéramos el amor. La creo, pero ante el tribunal no nos hará mucho bien. Todo se arreglará. Ahí fuera he visto a su marido. ¿Por qué no habla con él? No sé. Aún no es el momento. Sigue enamorada de él, ¿verdad? ¿Molesto, Mildred? Esto es mejor que una película porno. ¿Qué opina de Kid Boone? ¿Qué es una chica buenísima excepto por esa pequeña mancha en su expediente asesinato? No me ayuda mucho. Kid Boone no le haría daño a una mosca, a menos que se vea provocada por un ataque desmedido y brutal. No me cabe la menor duda. La incausada no hizo más que ejercitar una fuerza prudente y razonable para su propia protección, por haber recibido un alevoso ataque de orden físico. Muy aguda. Me voy a la ducha. Ahora, vosotras seguid. Mildred, ¿qué haces para el desayuno? Huevos con tocino. Ah, entonces lo que huelo es el tocino. ¡El tocino se quema! Diga. No puede. En estos momentos está en la ducha. ¿Puedo ayudarle? ¿Cómo? Ah, ya. De acuerdo. Con lo caro que estás, debería darte vergüenza. ¿Estás seguro de eso? Sí. Bueno, gracias de todos modos. ¿Qué? Sí, sí, gracias. Si alguna vez lo necesitamos... Bien, adiós. ¿Quién era? El cuidador del cementerio Bellas Vistas de Grinnell, Iowa. ¿Te llamó a ti? No, le llamé yo. Y antes al archivo de la base. Y antes Joan Nelson te llamó a ti, pero estabas en la ducha, así que investigué un poquito por mi cuenta. ¿Qué has investigado un poquito? Mira, aquí hay algo raro. Joan Nelson quiso enviar flores a la tumba del teniente Corbett. Llamó a la base y le dieron el nombre de este cementerio en su pueblo natal, Grinnell, Iowa. Pero cuando Joan intentó enviar las flores, le dijeron que no estaba enterrado allí. Llamó aquí porque pensó que tú sabrías dónde estaba enterrado. Lo que no sé. Claro, lo imaginé. Así que llamé otra vez al archivo de la base para volver a comprobar. Usando la autoridad de mi nombre, claro. Por supuesto que sí. ¿Sabes qué me dijeron? El mismo cementerio Bellas Vistas en el mismo Grinnell, Iowa. Y te faltó tiempo para llamar al cuidador de dicho establecimiento por conferencia. Mac, Joan Nelson tenía razón. Corbett no está enterrado allí. ¿Sabes qué me dijo el cuidador? Que jamás oyó hablar de una familia Corbett en Grinnell, Iowa. Y él debería saberlo. Será algún error burocrático. Yo lo veo raro, ¿qué quieres que te diga? Sí. Lo lamento, comandante, pero no puedo hacer nada por usted sin alguna clase de autorización. El envío de un cadáver no es un secreto militar. ¿Cuál es el problema? No puedo facilitar esa información sin el visto bueno del oficial médico, señor. Que no está el fin de semana. Lo siento, señor. No sé si es un fanático del reglamento o esconde algo. Ah, no importa, ya lo tengo. ¿Qué? Lo que intentabas descubrir. ¿Eh? El cadáver del teniente Corbett fue enviado al cementerio federal de Langston. Es que fisgoné en algunos papeles. Muy aguda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé cómo me he metido en esto, pero ando en busca de un cadáver. ¿Sabría usted dónde está enterrado el teniente Corbett? En algún pueblecito de Iowa, ¿no? De acuerdo con su informe, sí. Pero no está allí. Será cosa de algún fallo en el papeleo. Lamento no poder ayudarte. Sabes, me alegro de verte. Tranquilo, Mac. Es un buen oficial, pero no sabe mentir. Ni siquiera te preguntó por qué buscabas la tumba del teniente Corbett. Oculta algo, como todos los demás. Corbett estuvo destacado en San Diego antes de su traslado aquí. Vayamos a San Diego. Sí. Base naval de San Diego. Edificio de administración. Centro infantil. Perdona, ¿qué averiguaste? Localicé al oficial de suministros de la base Capetown Faraday. Corbett trabajó para él. ¿Haces progresos? No tanto. Faraday no conoció a Corbett. No le entiendo. Corbett figuraba en la lista de personal de suministros, pero como separado del servicio. ¿Destinado a dónde? Hablé con personal y con archivo. No saben nada. ¿Qué significa eso? Podría significar que Corbett nunca estuvo destinado en esta base. Lo cual carece completamente de sentido. Ya. Tengo algo que hacer. ¿Estás bien aquí? Claro. ¿Cuál es el tanteo? Catorce a tres. A su favor. ¿Listo? Aquí lo tiene, señor. Teniente Donald Corbett. Quince y dieciséis de julio. Figura como de paso. ¿Lo recuerda usted? Lo siento, señor. Yo ni siquiera trabajaba aquí. Gracias. Señor. Mayor Antonio. ¿Qué tal? Conocí a don Corbett en Hawái. Lo último que supe de él es que estaba en San Francisco. ¿Podría informarse allí? Don Corbett ha muerto. ¿Cómo murió? De un disparo. ¿Le conocía bien? Bastante. Compartíamos habitación. ¿Para quién trabajaba en Hawái? Es importante, mayor. Investigo su asesinato. Bueno, supongo que ya no importa. Corbett estaba en el SNI. Servicio Naval de Inteligencia. Quisiera hablar con usted. Mac, te presento a George Pauling. George, comandante Macmillan. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Tendrá usted un minuto? Siéntate. Precisamente George y yo estábamos hablando de ti. Pero querrá que hablemos en privado. George puede oír todo lo que digas. Muy bien. ¿Por qué se me ha tenido tan desinformado sobre el teniente Corbett? ¿Por qué no se me dijo que pertenecía al SNI? Supe que usted fue a San Diego, comandante, pero no que había llegado tan lejos. George dirige el SNI aquí en la base, Mac. No sé si soy la liebre o el galgo, pero quisiera una explicación. Corbett era del SNI, desde luego. Le trajemos aquí para investigar una serie de robos ocurridos en la base durante el año pasado. Fue a suministros porque parece que alguien allí había filtrado informaciones precisas a los ladrones. Facturas de contenido, emplazamientos de embalaje, fechas de llegada, métodos de embarque. ¿Qué tiene que ver mi cliente con esto? ¿Es sospechosa? Entre muchos. Por eso Corbett salía con ella. ¿Usted cree que ella era cómplice y cuando descubrió que él era del SNI le asesinó? Es así como parece, comandante. Pero no está seguro. Corbett contactó conmigo solo unos días antes de que le matase. Me dijo que acorralaba al informador. ¿Debo asumir que se refería a la teniente Boone? En otras palabras, se irá de vacío, a menos que Kid Boone pierda el caso. Entonces podrá presionarla. Por temor a la cárcel, cantaría el nombre de los implicados. Usted es del oficio, comandante. ¿Qué haría usted? Ahora mi cometido es otro. Soy su abogado defensor. Por eso me enfrentó a Campbell para asegurarse de que ella perdiese. Vamos, Mac. La situación se ha complicado, pero te aseguro que no hay ninguna conspiración. ¿Se puede llamar de otra forma? Aclaremos algo, Mac. Antes de que tú entrases en escena, le di a Campbell la opción. O fiscal o defensor. Aceptó ser letrado acusador porque siempre lo hace. Y si aún piensas en alguna conspiración, reflexiona. Él aún ignora lo que tú ya sabes sobre Corbett. Lo siento. Muy bien. Todo esto es un lío tremendo, Mac. El SNI cree que ella la asesinó porque os dio una banda de ladrones. Pero existe la posibilidad de que ella no tuviese nada que ver y matase a Corbett en defensa propia. ¿En qué vaso mi defensa? Como lo has hecho hasta ahora, Mac. Actúa como si este encuentro no hubiese tenido lugar. Le repito, comandante, que desde el punto de vista del gobierno, esta reunión no ha tenido lugar. No debemos manipular la justicia, sino defenderla. Ustedes tienen su cometido y yo el mío. El cual es defender a esta señora, aunque repita cada palabra pronunciada aquí. Comandante Macmillan. Sí. Señor, me llamo Luis Núñez. Soy camarero aquí. Sí. Señor, he asistido varias veces al juicio y en varias ocasiones he querido hablar con usted. Dígame. Aquella noche estuve aquí, señor, y vi algo que nadie ha mencionado en el juicio. ¿Vio algo la noche del crimen? Sí, señor. Vi al comandante Boone aquí en el club. Él y la teniente Boone tuvieron una pelea. Él estaba furioso. Y le gritó, aunque ella no dijo nada. Intentaba no echarse a llorar. Y entonces el comandante le pegó a su esposa. Muy fuerte, le cruzó la cara. Vino el teniente Corbett. Intentó ser un caballero, pero parecía algo borracho. El comandante Boone le rechazó y se fue. Luis, ¿es posible que le vea de nuevo? Sí, señor. Muchas gracias. ¿Encontraste al capitán Stiles? Lo encontré. ¿Qué dijo sobre Corbett y la inteligencia naval? Lo confirmó. Pero hay más. Mac, por primera vez en mi vida siento más cansancio que curiosidad. Me lo contarás mañana por la mañana. A casa, Bautista. Salim. No. Una parada más, lo prometo. No. Te hablaré de la discusión. ¿Qué discusión? No hubo discusión alguna. Debe estar equivocado. Oh, Kit. Alguien les vio a los dos. Vio como Harley le golpeaba en la cara. Es... Es demasiado complejo. Siga. No puedo, no me entendería. Es muy complicado. Y muy difícil. Aunque... Yo sabía que debía contárselo tarde o temprano. ¿Contarme qué? Le mentí a usted. Y a todo el mundo. No ocurrió del modo que usted cree. Después de que Don y yo volviéramos a casa esa noche, él se propasó un poco. Pero no me atacó. Aunque formase parte de su carácter, estaba demasiado fatigado. Dijo que solo había tomado una copa, pero debió afectarle mucho. Se quedó dormido en el sofá. Intenté despertarle, pero fue inútil. No pude hacer nada más, así que fui a mi dormitorio, me puse el camisón y me dormí. Debió pasar una hora más o menos. Yo estaba profundamente dormida. Oí un ruido, como el escape de un coche. Cuando salí al cuarto de estar, Don estaba en el suelo. Le habían disparado. Un hombre salía huyendo por la puerta delantera. Un hombre de uniforme. Un oficial de la armada. Era Harley. ¿Por qué no me lo contó antes? ¿No me dijo usted que yo aún le amaba? Claro que sí. Es cierto. Mac, él sentía unos celos terribles de Don. Por eso fue al club, por eso me hizo una escena. No lo ve. En el fondo, soy responsable de la muerte de Don Corbett. Por eso he querido proteger a Harley y él lo mató por mí. Y decidió echarse la culpa. Quitarse el camisón, ponerse el uniforme, rasgarlo un poco, desordenar la habitación y dejar sus huellas en la pistola. Don había muerto y a nada le podía perjudicar. Y yo pensé que si le acusaba de violación, eso protegería a Harley. ¿No se le ocurrió pensar que protegía a un asesino? Sí, y estoy deshecha. Por eso no podía ver a Harley. Sally, sé lo cansada que estás, pero aún tengo que... No se le ocurrió. Mac, ¿por qué nos paramos? Porque el semáforo está en rojo. Dí a Kit. Dije todo lo que no debía. Me comporté tan estúpidamente como es capaz un marido celoso. Gracias. La abofeté. Y eso es lo que más me duele de todo lo que pasó entre nosotros. No la culpo por no querer verme si eso responde a su pregunta. Según Kit hay mucho más que eso. Mucho más. Ella dice que usted mató a Corbett. Ha modificado su relato. Ni intento de violación ni defensa propia. Dice que vio como un hombre huía por la puerta. Dice que era usted. Eso es increíble. ¿Cómo puede decir algo así? Pensé que usted lo sabría. No lo sé. Todo el asunto es una gran mentira. ¿Por qué razón diría algo así? ¿Por qué lo haría? ¿Acaso me odia tanto? Según Kit, es todo lo contrario. Se inculpó para protegerle. Hasta ahora y de repente deja de protegerme, ¿no es eso? Dice que no podía soportarlo. Será por el juicio. Imaginará que las cosas van mal y se inventó esa salida. Tal vez. No tiene sentido. Kit. Apretando un gatillo, disparando contra un ser humano. No. Odiaba esa pistola. No me dejaba tenerla cargada. Eh. Mac, déjame. Tengo mucho sueño. Pero si llevas diez horas durmiendo. ¿Solo? ¿Qué haces aquí? ¿Deberías estar en el tribunal? Conseguí un aplazamiento hasta mañana por la mañana. Cierra esos ojitos llenos de sueño y descansa. Estaré fuera casi todo el día y Mildred no está aquí, así que nadie te molestará. ¿Dónde está Mildred? Salió... con Enraid. Han ido a hacerme unos recadillos. ¿Qué recadillos? Investigar las tiendas de armas, las tiendas deportivas. Nos hemos repartido toda la ciudad. Bien, debo irme. No quiero que te muevas de esta cama, ¿entendido? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Cómo has tardado tanto? Tiendas de armas. ¿Qué buscamos, Mac? Balas. ¿Balas? Hay un paquete en el cajón de la cómoda. Ya no. Me comí la última esta mañana. ¿Ha habido suerte? No, señor. Contaba con usted. Ha sido un día interesante. ¿De qué se trataba? De una idea que tuve. Buscábamos a cualquiera que hubiese comprado cartuchos del calibre 35. ¿Y no dio con nadie con las balas que se venden en este país? Resulta que el 35 es un calibre poco usual. El teniente Corbett fue muerto con una pistola del calibre 35, una Dardanelle francesa. Ariel Sally. Son belgas. No ha sido un día perdido. Ahorré 500 dólares no comprando todas las cosas que me probé. Pues Sally ha tenido un día mejor. En Denison habrá cosas fantásticas. Es la tienda más grande que hay. No fuimos a Denison. ¿No fueron a Denison? Pensé que estaba el solista. ¿En la mía no? En la mía tampoco. Nos vemos en casa. ¿Tienes dinero? Ni 10 centavos. Brian Mosley. ¿Quién es Brian Mosley? No lo sé. Pero lo cierto es que me suena. Brian Mosley. Un momento. ¿Le suena de algo el nombre de Benny Carr? Sí, un ladrónzuelo. Él es Brian Mosley. Benny usa una docena de aliases. Es uno de ellos. ¿Podría atraparle? Creo que sí, señor. Vamos. Pero bueno, pero bueno. ¿Esto qué es? No sé de qué me hablan. No solo me refiero a una violación de tu libertad condicional, Benny. Vamos, Benny. Una de esas balas mató a alguien. Intenta liarme en mi vida y usar una pistola. Si no fuiste tú, será mejor que cantes. Está bien. Yo compré esas balas del 35. Alguien a quien nunca había visto me dio 50 pavos para que fuera por ella. 50 pavos fáciles. No sé nada más. Te haces viejo. Ya no mientes como antes. Vamos, Benny. Estamos esperando. Vince Wagner. Pero no sé para qué las quería. Lo juro. ¿Vince Wagner? ¿No es el de los robos a gran escala? Eso creo, señor. Ya. Se me hace que está muy ocupado estos días. ¿No crees, Benny? Y yo qué sé. Le dije que yo compré... Wagner ha estado robando en la base naval. ¿Me equivoco? Por la expresión de tu cara, has participado en más de una movida. Deme un respiro. Una cosa por otra. ¿Qué me dice? Adelante. Tal vez estuve en una movida. Pero solo en una. Lo juro. Una cosa por otra, Benny. Wagner tiene otra montada. Para esta noche. Hace una hora que debía estar aquí. ¿Hasta dónde se puede confiar en ese hombre? En Carr hasta muy poco. Solo espero haberle asustado lo bastante para decir la verdad. Hace un frío que pela, señor. Mac. Mac. Coged esas cajas de ahí. Pato, policía. Tirad las armas. Estáis preparados. Queda detenido. Dentro de diez minutos, el viejo perderá la paciencia. ¿Cree que trama algo? ¿McMillan? Se habrá espabilado marchándose a Alaska. Señoría, soy Sally McMillan. Mi esposo me ha pedido que le diga que no tardará en llegar. Y que lamenta los inconvenientes causados a la sala. ¿Sería indiscreto preguntar dónde se encuentra ahora el comandante McMillan? Bueno, indiscreto no, señoría, pero sí un poquito embarazoso. Está en el lavabo de caballeros, cambiándose el uniforme. Pido disculpas, señoría. He sufrido un retraso inevitable. La próxima vez que ocurra algo así, comandante, será inevitablemente considerado desacato. El tribunal empieza la sesión. De nuevo se hallan presentes todas las personas que lo constituían desde el último descanso. Muy bien, comandante. Prosiga con su defensa. Gracias, señoría. La defensa llama a la teniente Catherine Boone al estrado. Me aseguro que yo no tendría que testificar. Confía en mí. ¿Jura que el testimonio que prestará en este caso en cuestión será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Lo juro. ¿Querrá declarar, por favor, su nombre completo, rango, entidad y rama militar? Teniente Catherine Boone. Base naval, San Francisco, Marina de los Estados Unidos. ¿Es usted la encausada en este juicio? Sí, señor. Teniente Boone, ¿es cierto que usted y el teniente Corbett estaban solos en su casa la noche del crimen? Sí, señor, es cierto. ¿No es cierto que él estaba bastante borracho? Sí, señor. ¿Tan borracho que se durmió en el sofá de la sala de estar? Sí, señor. ¿Tan borracho que no la amenazó ni la atacó y, de hecho, no se produjo la necesidad de la defensa propia? Sí, es cierto. ¿Y no es tan bien cierto que usted no disparó ni mató al teniente Corbett? Sí, es cierto. ¿Qué intenta hacer? No sé, pero le dejaré ahorcar con su propia cuerda. ¿Esto de qué va? No lo sé, pero Mac debe saber lo que se hace. ¿Usted cree? Comandante Macmillan, ¿se da cuenta de que su nueva táctica destruye los argumentos que elaboró para su defensa? Sí, señoría. Sin embargo, asegura el tribunal que la presente táctica es dictada por pruebas halladas recientemente y no por incompetencia del defensor. Muy bien. Su turno, comandante. A ver si yo lo he entendido, teniente. ¿Dice usted ahora que el teniente Corbett no la atacó la noche de autos? Sí, señor. No la atacó. ¿Significa eso que no la intimidó en modo alguno? En efecto, no lo hizo. ¿No la amenazó? No, señor. ¿No temió por su integridad física? No, señor. ¿No disparó contra el teniente Corbett? No le disparé, señor. Luego, si le disparó, no fue porque se defendía a sí misma. ¿Es eso correcto? Si yo hubiese disparado contra el teniente Corbett, no habría sido en defensa propia. Pero yo no le disparé. No más preguntas. Llamo a Jack Porter al estrado. Sí, hace tiempo conocí al comandante Boone. ¿Antes de su separación de la acusada? Sí, hace varios años que conozco al comandante Boone y a su esposa. Señor Porter, ¿describiría al comandante Boone como hombre celoso? Sí, supongo que sí. ¿Proclive a accesos de ira? Supongo que todos lo somos, de vez en cuando. Le he preguntado por el comandante Boone. ¿Es un hombre proclive a accesos de ira? Sí, me imagino que sí. Señor Porter, ¿presenció una discusión entre el comandante Boone y su esposa la noche que murió el teniente Corbett? Sí, en efecto. ¿No fue una discusión unilateral, un acceso de ira del comandante Boone? Sí, sí, creo que sí. ¿Y esa ira no fue causada por los celos del comandante Boone hacia el teniente Corbett? Sí. ¿Y no es cierto que el comandante Boone remató su discusión abofeteando a su esposa? Sí, es cierto. ¿Y no es también cierto que el teniente Corbett, llegando al final de dicha discusión, quiso intervenir a favor de la teniente Boone y fue bruscamente rechazado por su marido? Sí, es cierto. Señor Porter, si yo le dijera que la teniente Boone no mató al teniente Corbett y que ha mentido todo este tiempo para proteger a alguien, ¿sabría a quién me refiero? No lo sé. No sé dónde quiere ir a parar. Voy a parar al hecho de que otra persona, y no la teniente Boone, asesinó al teniente Corbett. No por accidente ni en defensa propia, sino con alevosía. ¿A quién cree que me refiero? No lo sé. Creo que lo sabe, señor Porter. Cuando la teniente Boone oyó el disparo, salió de su dormitorio a la sala de estar, a tiempo de ver al asesino salir de su casa. Un hombre con el uniforme de la marina. Con gafas de montura metálica. Un hombre de carácter celoso. Un hombre con tendencia a los accesos de ira. ¿A quién supone que vio? ¿Es decir que Harley Boone mató a Corbett? Ya es más que suficiente. Advierto a aquellos presentes en esta sala en caridad de visitantes, que en caso de más disturbios, haré que sean expulsados. ¿Comandante McMillan? Señor Porter. Cuando le pregunté a quién creía usted que protegía a la teniente Boone, respondió con un nombre. ¿Quiere repetir ese nombre? Dije Harley Boone. También dije que no podía creer que él matase a Corbett. Puedo entender su incredulidad, señor Porter. La teniente Boone solo creyó haber visto a su marido porque así se lo pareció. En realidad, usted le mató. Usted mató a Corbett porque sabía que era algo más que un oficial de suministro. Sabía que pertenecía al servicio naval de inteligencia. Y sabía que iba atrás de usted en la certeza de que usted proporcionaba información a una banda de ladrones que venía estafando a la marina. Llevaba días esperando la ocasión para matar a Corbett. Un crimen que implicaría a Harley Boone, ese mismo marido celoso que había organizado una escena a su mujer en el club de oficiales. Con su amiga, la señorita Davis, profundamente dormida en su domicilio, usted condujo hasta la casa de Kid Boone y esperó. Lontos se apagaron las luces. Usted aún esperó más. Conocía lo bastante a Kid Boone para saber que guardaba un duplicado de la llave junto a su puerta. Entrar no fue ningún problema. Corbett no era un gran bebedor. Le dijo a Kid que no había tomado más de una copa. Pero ya que usted había drogado aquella copa, no le sorprendió encontrarle durmiendo en el sofá. Prosiguió directamente con su plan. Como aficionado a las armas, más de una vez había examinado la que Harley Boone guardaba de recuerdo. También sabía que no estaba cargada. Pero eso tampoco fue un problema, ya que traía sus propias balas. Ahora solo tenía que matar al teniente Corbett durante el sueño. Y luego esperar unos segundos hasta que Kid Boone saliese corriendo y le viese huir. Claro que Kid Boone no sabía que era usted. Vestido con el uniforme de comandante de la marina y llevando gafas metálicas, ella creyó que era su marido quien huía de la casa. Luego la situación tomó un giro inesperado, ¿no es cierto, Porter? Kid Boone decidió echarse la culpa de la muerte de Corbett para proteger a su marido. Aunque eso apenas le importó, ¿verdad? Usted seguía libre y otra persona caía bajo sospecha. Comandante Macmillan, porque este es un juicio por asesinato le he permitido esas acusaciones contra el señor Porter. Al llegar a este punto, y antes de que el testigo se vea requerido a responderle, debe ser informado de sus derechos. De acuerdo, señoría. El señor Porter debe ser informado de sus derechos con anticipación, porque a partir de este momento queda detenido. El comandante en jefe de la base ha sido consultado y dio su aprobación a la entrega de este hombre a las autoridades civiles. Muy bien. ¿Se hayan dichas autoridades presentes en la sala? Sí, señoría. El sargento Enright, del departamento de policía de San Francisco. Con su permiso, señoría. Jack Porter queda detenido bajo la acusación de asesinato del teniente Donald Corbett y de conspiración para autos mayores. Es mi deber prevenirle que cualquier cosa que diga ahora podría ser utilizada contra usted ante un tribunal. Dadas las circunstancias, concedo un aplazamiento hasta el momento en que las nuevas informaciones sobre este caso sean debidamente valoradas. ¿Qué tal, Kip? ¿Contenta? Comandante Campbell... Pude pararle los pies, comandante. Se comportó de tal forma que un estudiante de segundo año de derecho pudo haberle vencido. Pero no lo hizo. No. Existe una remota posibilidad de que su cliente sea inocente. Comandante, aunque sean escasas sus habilidades, si alguna vez la ciudad de San Francisco necesita un fiscal, el puesto es suyo. Leche y galletas para nuestro famoso letrado. El mejor de los abogados puede perder un caso en el tribunal. ¿Para eso están luego las apelaciones? Mac, ¿sabes en qué estaba pensando? Nunca lo sé. En Kit y Harley Boone. Ahora que el caso está cerrado, ¿crees que volverán a unirse de nuevo? Harley ha vuelto a mudarse a su casa. Ah, estupendo. ¿Y sabes qué deseaba preguntarte? El rollo aquel de las balas cuando recorrimos tantas tiendas. ¿Qué buscábamos? Al asesino. Verás, Kit me dijo que su pistola llevaba años cargada y nunca la disparó. Harley Boone dijo que nunca había estado cargada. ¿Quién mentía? ¿Y usted imaginó que era Kit? Así me lo parecía. Aún pendía sobre ella esa sospecha, aparte del crimen. Ah, ¿te refieres a las sustracciones? Exacto, y resultó que solo mentía para proteger a Harley. Rastrear esas balas fue un golpe de suerte. Me condujo hasta Vince Wagner, el hombre que había detrás de esos robos, y Wagner me condujo hasta Jack Porter. Él no pudo comprar esas balas para que su nombre no apareciera en el registro. Exacto. ¿Cómo averigó que el teniente Corbett pertenecía al SNI? Yo también sentí curiosidad por ello hasta hace unas horas. Porter se derrumbó y habló. Una semana antes de que mataran a Corbett, él y Kit visitaron la casa de Porter para una barbacoa. Porter estaba mezclando una jarra de sangría, los demás en la piscina. Sonó el teléfono, era Vince Wagner. Necesitaba una información que Porter tenía escondida en su dormitorio. Cuando salió, entró Corbett chorreando. Buscaba la sangría, pero debió reparar en el teléfono descolgado. Probablemente quiso colgarlo, pero no pudo evitar oír parte de la conversación. Y lo que oyó, debió convencerle de que Porter era el hombre que buscaba. Corbett cogió la sangría y fue a reunirse con los otros. Cuando Porter regresó, vio las huellas e imaginó lo sucedido. Se dio cuenta de que Corbett, el nuevo oficial de suministros, era algo más. Y ese algo más tenía que ser el SNI y tuvo que matarle. Exacto. Sabes, había algo entre Kit y Corbett. Ya sé que Don empezó a salir con Kit para vigilarla, pero me da el pálpito de que para él se convirtió en algo más. Sally, todo lo conviertes en un folletín. Yo también creo que se estaba enamorando de ella. ¿Sigue ahí, Mildred? No he terminado mi leche con galletas. ¿Por qué no va a terminarlo abajo? ¿Y qué harán ustedes? Sally y yo haremos lo que hacen la mayoría de los matrimonios. Ah, a ver la televisión. Diga buenas noches, Mildred. Buenas noches, Mildred. llévate esto. Ven aquí. ¿Sabes? Lo vi en la guía de televisión. Hay una película fantástica. Aquí está. King Kong contra el poderoso Joe Young. Tú ganas. Y yo, el monjexio. Todos los venimos.